¡Suscríbete al canal! Lo voy a jugar, porque lo voy a jugar Lo voy a empezar a jugar, así que Voy a ver qué tal nos va, me va No voy a decir nada durante el gameplay Mientras esté jugando para evitar Que me muera y traerles un juego, un gameplay De calidad, o sea, una partida buena Porque estarme muriendo no me Parecería bien ahorita Y además de que ahorita tengo un poco la voz mala Porque tengo gripa No puedo hablar mucho Porque estaría moquiento como siempre Y no quiero que se oigan mis mocos en el video ¿Vale? Mi mocosidad nasal El evento se llama ¡Viva México! Así de ¡Viva México! Ya, espérame, no lo voy a ver ¡Viva México, cabrón! Sí, muy mexicano, ¿verdad? Este es el evento que está ahorita El chiste es conseguir Mis combos, combos por los pelos Que es lo que mejor hago, así que Voy a... por eso quiero más que nada También concentrarme para hacer bien los combos Así que voy a usar un refuerzo Que son estos de aquí abajito Como ven los que estoy tocando Este es me da un por dos En los combos Que haga Desafortunadamente mi hermana No tiene ningún potenciador en este evento Así que, pues... A lo libre, ¿vale? Vamos a ver si consigo algo Y pues... Vamos para allá Así que ya al final del video Hago mis comentarios Mientras verán el gameplay Y... Ahí estamos por completo Así que... Nos vemos Adiós Cómo me Es muy fácil Es un recó�a Es muy fácil Es una entrega ¡Es una entrega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!